Hay gente que incluso está pensando ya en ese segundo confinamiento y está diciendo a mí que no me pille con la nevera vacía, ¿sabes? Sí, porque de los creadores de voy a hacer acopio de todos los rollos de papel higiénico posible antes de que no se encierren en casa, o me aburro mucho, voy a comprar harina para hacer pan y bizcochos, llega ahora el temor a un segundo confinamiento, y atención al titular, porque es que, desde luego, llama muchísimo la atención. Hay gente que está comprando gallinas para alimentarse de sus huevos, y es que el ansia para este autoabastecimiento está haciendo que mucha gente ya no quiera bajar al supermercado a comprar huevos, sino que ya va a tener sus gallinas en casa, en un jardín, en una terraza, entendemos, y bueno, pues a partir de ahí alimentarse de esos huevos. Os acordáis también, vimos aquí las imágenes de cómo la gente corría a los supermercados a hacer acopio de todo lo que fuera posible antes de quedarnos en casa. Bueno, Arantza, ahí la noticia curiosa, ¿eh? La gente ahora mismo está comprando gallinas. Bueno, y ¿sabes quién quiere, por lo menos se quiere informar a ver cómo es esto de llevarse una gallina a casa y montarte un minicorral para tener abastecimiento de huevos? Bueno, pues alguien que lo mismo se da un masajito con olor a vino, que coge una gallina, Joseba Fiestras, que se ha ido al endoño de arriba y ahí está preparado y rodeado de gallinas. Joseba, ¿qué? ¿Has aprendido algo? Arracha el león, bueno, pues he aprendido lo que estabais contando. Primero fue el papel higiénico, luego la harina, luego las patatas fritas, la cerveza, y ahora las gallinas, porque estamos aquí con Ainhoa, que tiene una granja. Hola Ainhoa, ¿cómo estás Arracha el león? Oye, cuéntanos, ¿es cierto que habéis notado un incremento en la venta de gallinas, que la gente quiere autoabastecerse de huevos? Pues casualidad, es que hace dos semanas me empezó a llamar mogollín de gente, sobre todo de la zona de Miranda, que a ver si vendía gallinas. Y diciendo, ¿qué está pasando? Preguntando por gallinas, digo, no, no, esto es una granja de producción de huevo ecológico, pero no vendemos gallinas, y sí que me quedé un poco sorprendida, la verdad. ¿Crees que se debe tú esto? Porque a veces parece que estamos un poco paranoicos, ¿no? A ver, yo creo que se nos está yendo un poco la pinza, hay demasiado miedo, pero bueno, yo sí que desde aquí quiero decir que la gente no tenga miedo, o sea, estamos productores locales, que en este confinamiento hemos trabajado súper duro para que en las tiendas pequeñas no falte el género, el producto, y lo vamos a seguir haciendo, y no va a faltar, o sea, no va a haber ningún tipo de problema. Por curiosidad, ¿cuánto vale una gallina? Bueno, pues una gallina de estas, que son ecológicas, entre 7 y 8 euros, más o menos. 7 y 8 euros, o sea, no compensa el tenerla en casa. No, no compensa, o sea, a ver, yo para un baserri, por supuesto que sí, el que tiene un baserri tiene su huerta, tiene sus gallinas, perfecto. Pero ¿qué vas a meter? ¿Una gallina en un jardín de un chalé? O sea, es inviable. No tiene sentido, ¿cuántas gallinas tenemos? Es inviable. Aquí tenemos 3.000 gallinas. 3.000 gallinas, bueno, ya estáis viendo todas las gallinas, Ainhoa nos transmite ese mensaje de seguridad, de que no hace falta que compremos gallina para autoabastecernos de huevos, de que aquí están ellos, que se han portado muy bien siempre los proveedores, y más en estas fechas en donde hemos tenido unas ciertas necesidades y ellos han estado al pie del cañón. Oye, Joseba, tú piénsatelo. Piénsatelo, Joseba, porque entre tener un canario y tener una gallina casi que te da lo mismo y tienes huevos, o sea, que tú mismo, ¿eh? Mira a ver si le das una pensada. Yo no sé, una gallina en mi casa... Malamente, ¿no? Si entra la gallina, sales tú, me parece a mí. ¿Qué va a ser eso? Bueno, pues 7, 8 euros que cuesta la gallina, pues bueno, nos sale un poco dos docenas de huevos de los caseros, de los buenos, nos sale más o menos por ese precio. Así que ha debido de hacer cuentas también, ¿sabéis quién? Nuestra compañera Ana Goitia, que creo que ha decidido montar un pequeño corral, Ana Arracha León. Arracha León, Arracha León. Bueno, a ver, ¿cómo te has animado? ¿Cómo va esto de pasar de ser influencer a tener una gallina en casa? A ser granjera, ¿no? Eso es. No, a ver, a ver, yo no me he animado yo. La verdad es que nosotros, bueno, mis padres tienen un terrenito ahí al lado del Equitio, en Ispaster, y pues bueno, este año con toda la movida que hay para no ir a la playa cuando hay mucha gente, pues lo hemos puesto como muy chulo. Todos los veranos lo solemos poner. Y tenemos, bueno, uno en la familia, uno recién llegado, que es el novio de mi sobrina, que es como muy de casería, y empezó a poner una huerta y me dijo, ahora unas gallinas. Y yo, ¿cómo vamos a poner unas gallinas? Por favor, yo no quiero animales, los pobres me dan pena. Oye, pues al final hemos traído gallinas y encantada. Bueno. Me encanta la idea. ¿Y cuántas gallinas tenéis, Ana? Tenemos cuatro, Ana. Bueno. Recién nos hemos traído ahora. Sí, sí, muy contenta, porque al final te hace ilusión, porque bueno, sabes lo que comen, es como más sano, ahora que se oye tantas cosas, pues... Mira, que sepas que estamos viendo a tus gallinitas ahí, muy cuidadas, ya las vemos por ahí, entran y salen tranquilamente. Tienen nombres, tienen nombres y todo ya. ¿Cómo se llama, Ana de Rana? Uno se llama como mi hijo, Manes, otro como mi marido. Muy bien. Pues bueno, tienen nombres como de casa, pero sí, estamos contentos. Y la verdad es que yo en un principio así era como, qué va, qué va, mejor, no, animales, no, gallinas, me dan pena, pero ahora que los veo tan bien, que los cuidamos tan bien y tal, pues estoy contenta, estoy como muy ilusionada. Bueno, pues nada, como de casa, ya digo, oye, hay quien compra un canario, pues vosotros gallinas y encima tenéis huevos caseros, así que fenomenal. ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí, de verdad? Nunca se sabe, esto es una moda, está siendo todo un fenómeno, así que como tú, creo que va a ir más gente en cadena. Oye, yo no sabía que esto era ninguna moda. No, no, no. O sea, yo no tenía ni idea. Pues es que total, que estoy a la moda incluso siendo granjera, ¿te puedes creer? Eso es. No lo sabía yo. Esto tendencia en tu Instagram, ya verás. Ana, un saludo, es que ricasco. Oye, un beso muy fuerte a todos, Agur. Gracias.